Vienen luces, llegan flashes, todo es parte del proceso No hay que temer al cambio, es lo único constante Se agudizan los sentidos, se perciben nuevas formas La meta del libre albedrío, tenemos el poder de transformar Nuestra esencia es divina Biología, pleya de ala Somos hijos de una estrella La dueña de los astros Se agudizan los sentidos, se perciben nuevas formas La meta del libre albedrío, tenemos el poder de transformar Transformarnos es quitar de nuestro ser Lo que no nos pertenece Descubrir en esencia lo que somos Recordar que verdaderamente somos Luz Extender Extender La vida Nuestra vida la podemos extender Viviendo en nuestra nave hecha de luz Transformando nuestro ser y trascendiendo Con una oportunidad Es para su sangre Con una oportunidad Con una oportunidad Con una oportunidad Esto puede suceder Con una oportunidad Con una oportunidad Se agudizan los sentidos, se perciben nuevas formas Planeta del libre albedrío, tenemos el poder de transformar Todos os creemos Una nave hecha de luz Más Gracias por ver el video